Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, obediente y tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Géminis para el mes de abril. Y como siempre vamos a mirar todo lo que le va a suceder a Géminis en el terreno sentimental. Si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo como siempre a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver... Géminis, hay una etapa de vuestra vida que se alargó en el tiempo, dicen las cartas, de muchas dudas sentimentales, de muchos fracasos y demás, pero esto como que ya pasó, dicen las cartas. No me marca un camino nuevo, nuevo como tal, si me marcáis vosotros mucho felices, como estáis, estáis tranquilos, hay comunicaciones con personas, bien, pero no me sale una en concreto. Aquí ahora mismo en esta tirada una en concreto no me está marcando, se me está marcando comunicación con varias personas, bien. Evidentemente, aquí dicen las cartas que hay mucho miedo a ese fracaso que ya pasó, ¿vale? Que en algo, como que vosotros tenéis miedo en fracasar en lo sentimental, pero esto es algo que ya pasó, dicen las cartas, que no tiene por qué volver a pasar, hay un aprendizaje ya de por medio, bien. Vamos a ver si nos marca alguna persona en concreto, bien, en la que vosotros pongáis más la atención, vamos a ver. Hay ilusión, ¿eh? Y os sentid bien como estáis, dicen las cartas, estáis hablando con varias personas, hablan dos, hablan de dos en concreto, una de ellas no se dará a la relación, dicen las cartas, hay una de ellas que parará esto, como que no puede, esta persona no puede tener, o no puede avanzar con estas comunicaciones o con esta amistad que se está dando en este momento, ¿no? Vamos a ver. Hablan de la persona que está fuera, de una persona que hay distancia, hay bastante distancia aquí, dicen las cartas. Vamos a ver. Yo más bien, a ver, en concreto yo no os diría, os vais a quedar con una de estas personas de las cuales estáis hablando. Yo sí os digo que con una de estas personas os vais a ver, y os vais a ver no solo una vez, más de una vez. No dicen las cartas que sea una persona como que ha venido para quedarse en vuestra vida y demás, ¿bien? Dicen las cartas que esto sería algo pasajero. Todavía como que la persona que se quedaría en vuestra vida o la persona que sería como importante en vuestra vida, pues todavía no ha llegado. Bien, todavía sigue por aquí el pasado. Hablan de pasado, un pasado que está con otra persona y un pasado que, aunque vosotros tenéis en pensamiento que no va a volver en la vida, pues este pasado, dicen las cartas, hay un momento de vuestra vida que esta persona todavía tiene que tocar a vuestra puerta. Y aunque vosotros sabéis que este pasado ha rehecho su vida y demás. También os digo que si toca a vuestra puerta, igual que viene, se va, dicen las cartas. No viene para nada serio, ¿bien? Tenedlo en cuenta esto también, ¿vale? Con lo cual, os resumo un poco esto. Yo realmente veo dos personas, una de ellas hay bastante distancia, bueno, pues con esta persona que hay bastante distancia, se cortará la comunicación, se parará la comunicación. Os veo encuentros con la otra persona. Lo que la otra persona me marca es que es una persona muy infantil para vosotros. Vosotros la veis una persona muy infantil. Aunque os veáis con esta persona más de una vez, dicen las cartas que no llegará a una relación seria. Bien, vamos a ver qué más situaciones os puedo dar, qué más información os puedo dar por aquí. Vamos a ver qué situaciones van a suceder. Os vais a ver con esta persona muy prontito, muy prontito, ¿eh? O sea, que la persona que yo he visto, con la cual os vais a ver en el mes de abril, habrá ese encuentro. Hay encuentros entre vosotros, seguirían las comunicaciones, pero ya como que me hermano un poco, dicen las cartas. Sí, aquí hay ilusión y demás, pero también dicen las cartas que esta persona... Pues ahora os vais a notar más adelante que hay alejamiento, ¿vale? Y sobre todo ya a finales de abril. A finales de abril, a primeros de abril os vais a encontrar con esta persona. Pues tener en cuenta que a finales de abril vais a notar como que esta persona ya está un tanto inestable. Ya no hay tanta comunicación y demás. Como que va mermando un poquito esa comunicación. Como que ya no se habla tan a menudo, ¿bien? Entonces esto podría provocar lo que es discusiones, ataques. Vais a ver como que esta persona... Hablan de razones infantiles, como que los razonamientos que os dará esta persona son de niño, de niña, de gente adolescente, ¿no? En este caso. Dicen las cartas, o aquí aconsejan las cartas que intentéis no enamoraros o intentéis no ilusionaros mucho con esta persona. Bien, os lo dan como consejo, ¿vale? Vamos a ver lo que le va a suceder a los géminis que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Vamos a ver, géminis. ¿Os estáis arrepintiendo de algo, géminis? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Os estáis arrepintiendo de una situación, dicen las cartas, pero hay mucha indecisión aquí. Aquí hay mucha... Uf, 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 uf... Vamos a ver. Hay una decepción. Hablan de una decepción. Vais a tener una decepción con la persona que tenéis al lado, ¿bien? Vais a tener el sentimiento que os habéis equivocado, pero el corazón puede más, ¿vale? Yo lo que veo que el corazón puede más. Vosotros insistís en arreglar la situación, en estar con esta persona. Hay una insistencia por parte de vosotros. Entonces, ante esta decepción que yo estoy viendo, también veo como que vosotros insistís, arregláis la situación y cedéis hacia lo que quiere esta persona que tenéis al lado. O sea, como que vosotros vais a ser un poco marionetas. Yo lo digo muy claro. Lo digo como yo lo veo. Yo veo que vais a ser un poquito marionetas por no perder a la persona que tenéis al lado. O por no llegar a una ruptura, ¿eh? Así me lo están simbolizando las cartas. Bien, vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Vamos a ver, Géminis. ¿Vais a descubrir algo oculto de la persona que tenéis al lado? Dicen las cartas, esta es la decepción que yo estoy viendo. Esta es la decepción. Hay algo oculto. Hay algo que incluso pasa poder llegar a un arrepentimiento, ¿no? Pero claro, no queréis una separación. No queréis una ruptura, ¿bien? Eso no lo queréis porque puede más el sentimiento que tenéis, ¿bien? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí dicen las cartas como que... Es que le vais a dar un giro a todo esto. Dicen las cartas, vais a acceder a lo que la pareja quiere, ¿no? Aunque no estéis de acuerdo porque no me salís de acuerdo, es como si cedierais a lo que esa persona quiere, a lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, aquí me salís cediendo, la relación continúa, dicen las cartas, pero también os digo, y os lo digo como consejo, que si vosotros, Géminis, cedéis a esta situación que yo estoy viendo aquí, que seguro que todos no vais a estar en la misma situación, pero para los que os encontréis en esta situación, si cedéis, os digo que ya haceros cuenta que si cedéis a eso vais a ceder a todo. Y ceder a todo os va a conllevar ya de cara a futuro a una ruptura, si os lo digo, ¿vale? Es como yo lo veo, ¿vale? Las cartas me lo están simbolizando así, ¿vale? Entonces vais, esto os llevaría a ruptura y a muchos altibajos a la relación, a largo plazo, no a hora. Yo sé que ahora vais a ceder a lo que vuestra pareja quiere, que no estáis de acuerdo y vais a ceder. Pero os digo que a largo plazo esto va a ser un arma de doble filo, ¿bien? ¿Qué pasa? Que aquí vosotros vais a demostrar demasiado sentimiento, ¿bien? ¿Estáis muy enamorados, Géminis? Sí, pero no hace falta arrastrarse, no hace falta demostrarlo de esa manera tan fuerte como yo lo veo, ¿no? Entonces, si no estáis de acuerdo con una situación que ha hecho vuestra pareja, que no la veis bien por vuestros valores, por lo que sea, decirlo, decirlo, no os calléis, no os calléis porque os calláis o os cedéis por miedo, por miedo a perder a la persona, ¿bien? Y si está de Dios que esa persona no es para vosotros, no va a ser para vosotros. ¿Cedáis o no cedáis? ¿Bien? Eso tenerlo muy claro, ¿bien? Que no porque hagáis cosas que no queréis la persona, si no está de Dios que es para vosotros para toda la vida, no porque hagáis eso va a estar. Vamos a ver qué más situaciones marcan aquí. Os resumo, os voy resumiendo un poquito. Hay una decepción grande respecto a vuestra pareja, Géminis. La vais a pasar por alto, no vais a querer que la relación se rompa y vais a, digamos, pues a tapar, a hacer que no habéis visto nada, a tapar esta situación y a consentir a vuestra pareja en muchos aspectos, incluso en aspectos que no estáis de acuerdo. ¿Bien? Vamos a ver. Sigue marcando el arrepentimiento, sigue marcando el arrepentimiento, o sea que a los que os encontréis en esta situación parece ser que la decepción va a ser grande, porque marca un arrepentimiento para vosotros, ¿no? Dicen las cartas que aquí os tiene que llegar una información muy importante de la persona que tenéis al lado. Hay facetas que no conocéis, hay facetas que se os han escapado de las manos y aquí comienza como que os llega, comienza a llegaros toda esa información y por dos partes, una familiar y una de otra gente. Hablan de otra gente que no tiene nada que ver con lo familiar. Tened en cuenta que esto pasará a partir del día del 7 al 10 de abril, esto comenzará a pasar. ¿Bien? Tenedlo en cuenta y paciencia. Paciencia y ya depende ya lo que vosotros queráis en vuestra vida, Géminis. ¿Vale? Yo os digo, por como lo veo, tiene que ser para vosotros una decepción grande. ¿Vale? Aquí la familia también os oculta muchas cosas, dicen las cartas. Cuidado con eso, porque hay una mujer joven que oculta muchas cosas sobre vuestra pareja. ¿Vale? ¿Qué más, corazones? ¿Qué deciros? ¿Qué si os ha gustado el vídeo? Que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla. Que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de abril fabuloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!